¿Qué es lo que está pensando, Jorge? Y sí, esa carta tiene un manejo legal y otro político. ¿Lo político pasa por emplazar a Omar? Pues habría que ver qué dice cuando le mostremos la carta. Bueno, ya, sería ganancia que Omar tenga que aceptar públicamente que Casillas sigue con vida, ¿no? Y que fue el que mandó a asesinar a su esposa. Bueno, eso implicaría que aceptara que quien lo puso en la presidencia fue Aurelio Casillas. ¿Usted cree que lo va a admitir? En todo caso, nos queda el manejo legal. Tenemos que acercarnos al Congreso, a la Suprema Corte. A ver quién se quiere echar la responsabilidad de poner al país patas para arriba, Jorge. Ahora, ¿nosotros vamos a entrarle a algo así? No, no, no lo sé, Rodrigo. Es a ti a quien corresponde decirlo. Tú eres el secretario de Seguridad Pública y jefe de la División Antenarcóticos, ¿no? Yo soy simplemente un asesor extranjero. No por mucho tiempo, Jorge. La DEA ha estado preguntando por usted. ¿Por qué? ¿Me están acusando de algo? No, Jorge. No lo van a acusar de nada. Lo están buscando para ofrecerle un alto cargo. Lo van a reclutar. Y estamos convencidos de que usted nos puede ayudar más desde adentro de la DEA. ¿Qué pasa, mi amorcito? ¿Dios, tú nos vas a matar? Sí, Aurelio. Nos vamos a matar los dos, mi amor. Mi vida, quiero que siempre traigas este nello puesto. Quiero que te sientes orgulloso de ser mi mujer. De ser mi vieja. Quiero que seas muy feliz. Te voy a hacer feliz siempre. Siempre. Ahorita vengo. Ok. Sí, Aurelio. Voy a ser la viuda más feliz del mundo. ¿Qué boletía nos estamos dando aquí, muchachos, con todas esas armas? Ni que no nos fueran a dejar entrar a la boda. Hay que estar prevenidos, mamacita. Uno nunca sabe en qué termina en las rancheras. ¿Sí o qué? Eso sí se los digo por experiencia propia. En esas fiestas de los casillas uno nunca sabe qué va a pasar. Mejor que se le quede a uno el cepillo de dientes, los condones, lo que sea, menos los jugueticos. Es cierto. ¿A todas estas dónde nos vamos a quedar? Pues en el resor de casillas. Nos quiere tener cerca. Y bueno, yo por fin lo voy a tener frente a frente. Le va a tocar que utilice todos sus encantos. A ver qué es lo que quiere de Manny tenerlo ahí afinado. Entonces, ¿quién está llegando en ese avioncito? A ver qué es lo que quiere de Manny tenerlo ahí afinado. Todo lo que ha venido planeando. Así que arre, mira nada más quién viene por ahí. Mira, papá. Él es el ingeniero. Dalvio Navarrete. ¿Qué olé? El famoso ingeniero. Aurelio Casillas. Por fin nos conocemos. Y dime, ¿cómo va a seguir la fiesta entre tú y yo? No, pues la fiesta va a seguir con un tequilita. Para aflojarnos, ¿no? Andamos muy tiesos. ¿Y para qué vienes con la pistola desenfundada y tirando piedras, hombre? Si estamos entre familia, hombre. Échale. Dalvio Navarrete. Nada más y nada menos que el padre postizo de mi hijo. Por cierto, se ha convertido en todo un ching. En el morro, ¿no? Hay que decirlo. Salud. Salud. No puedo creer que el Víctor te haya invitado a su boda, tijeras. No formas parte de los buenos recuerdos de mi familia. Al menos no de los míos. Buenas. ¿Cómo le va, señorita? ¿Cómo estás? Bien. Yo muy bien. Gracias. ¿Quién le iba a decir? La última vez que nos tuvimos de frente me estabas apuntando con una 9 milímetros y dando alaridos cuando casi me echó a tu papá y ahora. Dice que de invitados de honor a una boda en tu familia. ¿Qué tal? ¿Qué es lo que me quieres proponer? ¿Cuál es el trato, Casillas? Bueno, vamos a sentarnos primero, ¿no? Otra tequilita. Pues mire, ingeniero. Estando sentado aquí arriba en el trono es mucho lo que se bacha, lo que se ve hasta el futuro. ¿Cómo en la béisbol? Y por eso quiero que nos cuidemos las espaldas tú y yo. ¿Pero de quién? Yo vuelo paz por todos lados. Si el feyo hubiera sabido que con su muerte todo se iba a arreglar. Se hubiera suicidado antes. Pues sí, compad, pues sí. Pero eso precisamente es lo que me preocupa. Esa paz que dices está escabeleando. Está a punto de reventar todo ese pincel. Y cuando eso pase, tú y yo tenemos que estar bien pincel. Más fichos al cien. Andar bien paniqueados. Vamos a tener que cuidarnos las espaldas hasta de nuestra propia familia. Y nuestra propia sangre. ¿Qué pasa? Ay, ay, ay. Mira nada más. Que no te conociera creería que sí estás bien pura, ¿eh? Eres de lo peor. Hola. A ver. No, qué bonita le sería. Está linda, ¿verdad? Me gusta más que el vestido. Pero no se lo digas a nadie. Ya están empezando a llegar los invitados. Vi a los colombianos en la pista. Y a la famosa Felina. No me la menciones. Esa pinta vieja está trabajando ahora con Emiliana Contreras. No cabe duda que las lacras tarde o temprano se juntan. Ay, escuincla. Imagínate. Hace un tiempo estuve a punto de partirme la madre con esa gata en Colombia. Y ahora está de invitada a mi boda. De verdad, escuincla. La vida nunca la doy más. Si le pedí aquí a mi hijo al Ismael que vinieras, ingeniero. Es para que veas desde donde estoy yo, pues. El Víctor se ha hecho más fuerte. Tiene el país de culo. Agarrado de sus cuatro costados. Con un ejército de maras y sicarios comprados. Ay, y cuando se le sape la pincanica al huerco, se va a dejar venir por nosotros, Dios rico. ¿Cómo? Si es tu sobrino, es hijo de Chacorta, tu hermano. Pues ahí está el problema. Chacorta es su sangre, sí. Pero al Víctor, yo le enseñé todo lo que sabe al huerco. Esa es chura mía. Y sí, cometí un montón de errores con él que ahorita no viene el caso contarlos, ¿verdad? Yo lo hice, pero lo hice lleno de odio al cabrón. Y por eso quiero que nos unamos a los de la vieja guardia. Gente sensata como tú, como yo. Ya veo para dónde vas. Pero no te han compuesto tantos corridos por sensato, cabrón. Ay, así es. Y por eso cometí errores, ching. Por terco, por aferrado. Por estas alturas, ya no puedo cagar. Ya no estoy para esos trates, compa. Ya entendí que en este negocio hay que unirse, hay que tener estrategia. Y tener la cabeza bien fría, pues. ¿De acuerdo? Vamos.